Mi vida es mi proyecto, digamos. Mi vida es mi arte, mi arte es mi vida. Por eso intento que todo lo que hago en mi vida sea en torno a mi arte y al revés. Lo que busco siempre es la conexión con la gente. Buscar similitudes entre nuestras culturas para enseñar que somos iguales, aunque totalmente distinto el lugar. Las diferencias también y platicar un poco de esto, de cómo ven la vida, de cómo se desarrollan allá, cómo nosotros nos desarrollamos aquí y ya sea el mes casi, ya sea un mig de todo eso. Viaje por unos 36 países estos 8 últimos años a la par de hacer este trabajo de pintura y pues esto es lo que quiero comunicar, los encuentros con la gente, su historia, las miradas. Necesito que la pintura te vea como la persona que yo conocí, me veía a mí. Algo que también me impulso en este trabajo de comunidad fue los primeros festivales de arte urbano que hice en México, donde íbamos con un colectivo de artistas y íbamos a pintar las casas de la gente. Y ahí es realmente una conexión donde entrevistas a la persona donde vas a pintar su casa, la entrevista según su historia, según ella, según la cultura del lugar, vas pintando algo relacionado con esto en su casa, en la fachada. Entonces es como intentar tener, generar un cambio en esa comunidad porque generalmente vamos en lugares medio complicados. También eso me ayudó a entender cómo el arte podía ser una herramienta de cambio, digamos. O sea, eso me ayuda a conectar esto y también por eso después empecé a enfocar mi trabajo en eso. O sea, porque buscaba la manera de conectar todo esto, de los viajes que hacía, las fotos que hacía. Y yo siempre viajé con mochila, o sea, siempre cerca de la comunidad. O sea, todos mis viajes han sido así. En mi trabajo, pues me gusta usar colores vivos, contrastando con retratos con colores grises. Y los tonos grises es para recordar un poco la parte callejera, digamos, o sea, la calle y resaltando con colores muy vivos para dar esa vida y esa exploración del mundo. Voy necesrando técnicas para llegar a un retrato, digamos, que se ve que viene del alto urbano, de la calle, pero sí ha enfocado más en el nivel artístico de una galería. Yo soy Valeria Lenud, tengo 30 años, soy artista, explorador y soy francés aquí viviendo en México desde hace unos años. ¡Suscríbete al canal!